Somos de la sede de la Escuela Secundaria Nº 45 Presidente Sarmiento, somos del anexo Nº 4 de San Pedro, Departamento Capayán. Y lo que estamos pidiendo es un edificio propio. ¿Actualmente en qué condición están cursando sus estudios? Estamos en un edificio compartido de la Escuela Primaria Nº 283. Y en este caso le corresponde la jurisdicción a Guayapima. ¿Tuvieron algún contacto con el Intendente, alguna autoridad del Ministerio de Educación? Según lo que nuestros padres nos habían dicho, sí hubo un contacto y era que habían venido porque el terreno donde está la escuela tiene un espacio bastante grande y era que se iba a hacer detrás de la escuela primaria. Y era que ya habían ido a personas a medir el terreno y todas esas demás cosas, pero fueron una sola vez y no volvieron más. Y correspondería a Chumbicha. Bien. ¿Ustedes solicitan mejor calidad en cuanto a lo de inicio una escuela nueva? Sí, eso es lo que nosotros pedimos. Para nosotros y para los nuevos estudiantes que van a estar. ¿Cuántos compañeros, cuántos alumnos cursan en esta escuela estimativamente? Siempre nos mantuvimos en la matrícula de 43 a 47 alumnos. Siempre nos mantuvimos ahí, jamás hemos bajado de ese número. ¿Y hace cuánto tiempo están estudiando de prestado en este edificio? Desde el año 2016. ¿Por el momento sin solución a lo que ustedes vienen pidiendo? Sin nada de solución, sin ninguna respuesta, nada de nada.